Vida rapes, vida sana, muy buenas a todos los amantes de la cultura urbana y sean bienvenidos como siempre a su espacio de confort y hoy también a un terreno salvaje. Y es que en esta selva al final hay algunas especies que acaban reventándolo. Son las conocidas como víboras, aquellas que sin hacer demasiado ruido van reptando despacito, pero que con un solo bocado pueden cargarse a cualquiera que se ponga por delante. Son aquellas que tienen el respeto sin tener que hacer nada para conseguirlo, simplemente por el hecho de estar ahí. Los actos hablan por ellas y quizás esa similitud es la que ha llevado a nuestro protagonista del día a ponerle como título, Davoya Raseli, a su nuevo disco como una de las víboras más peligrosas del mundo. Blake, muy buenas tardes y bienvenido al quinto. Hombre, queda muy elegante, ¿verdad? Queda elegante, ¿no? ¿Te ha gustado? Vas raptando, calladito, tan, muy under todo. No, en verdad, sí, va más o menos, digamos. Tengo una oficina con la serpiente, sí, verdad. Pero elegimos eso porque estuvimos indagando en la cuestión y bueno, es un veneno que antiguamente, cuando se descubrió, servía también como procesos curativos. Y es un poco de qué va el disco, que es... Una gran parte del disco es algo triste, algo depresivo, pero a la vez, ayuda. Genial, perfecto. Pues 13 temas que tiene este nuevo trabajo de Blake ya disponible en plataformas digitales. Y claro, preparándome esta entrevista le eché un ojo a la anterior que hicimos, además en mitad de la pandemia, donde ya anunciabas que estabas preparando un nuevo trabajo. Y en aquella decidimos romper clichés. Hoy te propongo otra cosa, que es tocar temas que son normalmente la crítica que os hacen a los artistas que estén metidos en el panorama. Yo creo que podemos empezar por ahí, ¿vale? Bueno, y también hilando con el disco, obviamente, ¿vale? El disco que además, escuchándolo detenidamente, tratas muchas sensaciones, muchas emociones, hablas del dolor, hablas de lo que te ha impulsado la rabia para llegar hasta el punto de escribir este disco. Al final también imagino que es abrirte en canal para soltarlo todo. Pero, ¿dónde puede mamar tanto un artista ahora que va todo a velocidad de vértigo? Es decir, que hace no tanto ya tenías talismán, ya tenías un disco. ¿De dónde puede salir todo ese sentimiento de poder encauzar un nuevo trabajo? Influyó el hecho de que, bueno, la cuarentena, todo el proceso del virus de mierda, fallece mi abuela, movidas personales que tuve, movidas personales y tal. Pero sí que me volví un poco loco, ¿no? Y fue una época donde me apetecía escribir porque lo necesitaba. Como mis raíces, como que te empiezas escribiendo en un papel como todos los chavales, y dije, esto es lo mío, ¿sabes? Sí, al final es encauzarlo todo a una vía de escape. Esto imagino que es algo que llevas haciendo durante toda tu vida como artista. Cuando empezaste, evidentemente, no con estos mismos números, no en el lugar en el que te encuentras a día de hoy, es algo que tampoco te ha afectado. Eso quiero decir, que tampoco ha cambiado tu vida demasiado. Pero sí que hablas en los primeros temas del disco un poco de la pose, que es algo que siempre criticas, de la pose de ciertos artistas. Y también de, quizás es la crítica que os lanzan directamente de, te ha cambiado la fama, esa mítica frase que hemos escuchado tanto. Al fin y al cabo, la peña lo que ves es el personaje que ellos quieren ver. Y me explico, mucha gente me critica porque no entro en su concepto de cuadro, donde tienes que pintar un cuadro. Y dices, bien, esto es un rapero, esto es un rapero real, esto es un rapero de calle, esto es un rapero de tal. Tú no me conoces, ¿sabes? Y al fin y al cabo, la peña, pues sí que se centra un poco. Rompen, ellos quieren romper estereotipos porque este tal, pero al final están repitiendo. Están repitiendo gente que hace exactamente lo mismo. Y aún así, tú no sabes quién es esa persona, ni lo que hay detrás. En mi caso nunca me ha afectado porque sí que es verdad que, como tú has dicho, yo empecé haciéndolo yo. Y jamás, yo ya no me metí en esto por vivir de ello, ni mucho menos, sino como un rollo terapia y hobby. Hasta que se dio la oportunidad. Entonces, a mí sí que no me gustaría que eso se rompiera en algún momento. Cuando yo me tuviera que forzar a tener que cuadrar en una pose, como dices tú, a cuadrar en algo para petarlo, yo creo que empezaría a así cambiarme. Y no por fama, sino por tener que adaptarme a un medio. Y no va a pasar eso. Aún así, aunque evidentemente has dejado claro que no te ha cambiado la fama, pero echas algo de menos. A ver, que no me haya cambiado la fama en el sentido musical, y el que diga esto yo creo que tampoco. O sea, la fama cambia, claro que cambia. Pero cambia psicológicamente. Es decir, tú eres una persona que, sobre todo a la edad que empiezas a tener fama, que en mi caso agradezco que haya sido muy poquito a poco. Pero yo entiendo que una persona que de repente tienes a muchísimas personas llamándote Dios, llamándote lo que sea. Bueno, a otras que te insultan a lo que te pregunto. Como este ego siempre hay de que te metes en una jungla y tienes que ilustrarte a tu hijo. Cuando tienes a tantas personas que diciéndote tantas cosas, que son mentiras. Pero no que es otra realidad, al final eso sí psicológicamente te influye. Y es peligroso, claro, porque tú sí que te puedes olvidar. Y a mí me he pasado también. Lo que pasa es que cuenta mucho el entorno en el que te rodea es de decir, hey, sabes, tú te subas el escenario o lo que sea, y tú ahí eres tal, pero luego en tu vida, a mí en cinco meses, cuatro, un año menos, me escucha mi fama y cojones, yo desaparezco de ahí. Por lo tanto es un poco, bueno, si me quieren decir que la fama me ha cambiado, que escuchen las letras de 2012. Yo sigo diciendo lo mismo. Y dicen, no me repito, no me repito, es que la sociedad no cambia, no es mi puta culpa. Bueno, España también, por otro lado, es un país de envidiosos. No sé si a raíz de reventarlo, sobre todo con tu primer álbum, con Visceral, cuando fichaste por Boa y demás, no sé después, a partir de ahí en adelante, si has notado muchos haters, la aparición de haters, por el mero hecho de que Blake ahora tiene números. Sí, es un poco absurdo, es un poco absurdo porque cualquier persona que acabe siendo, digamos, conocida dentro de un mundillo, sabes que te van a criticar más que al que no lo es. Yo también empecé en eso de estar haciendo mis cosas, yo me agrada a mis vídeos, yo me agrada a mi estar y evidentemente al tener menos público tienes menos opiniones, y al tener menos opiniones te importa menos, porque no te repercute tanto en lo que tú vas a generar o lo que sea. Pero al fin y al cabo es eso, yo tengo muy claro que si te metes aquí habrá gente que le gusta y gente que no. Envidiosos siempre lo va a ver, y mucho, porque es curioso, hay un concepto de que el rap underground, por así decirlo, la gente que está haciendo rap underground también quiere salir de ahí, sonar, todo, sin que diga que no, miente. Otra cosa son las maneras como que lo hagas, o sea, tú puedes cambiar tu estilo de música, ponerte a hacer cosas que, en fin, no se te dan bien, o simplemente ves números y querer imitarlo, y es un error. Pero, ¿qué culpa tengo yo? O cualquier chaval que en un día se le dé la oportunidad y lo haga. Oye, yo hago lo que me gusta, pero respeto también, que hay gente que me demolo, que sí, simplemente me ha producido y me sale por otro, yo hago lo que me gusta y ya está. Pero en general eso consiste. Claro, porque si no, se le escala muy rápido también, que yo me lo he encontrado, bro, y ya lo siento, pero es que tú ves, tío, el típico tal, y luego lo ves en un camerino, en lo que sea, y te analizas así, chacho, como si fuera eso, un reconocimiento médico, tío, a ver cómo vistes, a ver las zapas, a ver tal, y tú vas de rap de real, de qué, cabrón, si estás copiando un manifiesto. A mí eso me hace mucha gracia, pero bueno, yo me dedico a lo mío y que cada uno nos diga ya. Bueno, ahí, como ves, las primeras críticas que suelen llegar a los raperos que estamos analizando ahora, me encanta. También hablando, escuchando un poco el disco, estoy siguiendo un poquito el trasliz, el tema que tienes con Santa Salud, dejas una barrera que a mí me ha hecho reflexionar un poco. Dices, la tengo por aquí apuntada, que lo de rapear nunca se me ha dado bien. Dices, me la suda perder público si te publico, que me cago en los fachas por un tuit, bro. Yo imagino que los artistas que llegáis a tanta gente sois conscientes de que os escuchan gente que no tiene nada que ver en cuanto a idales con vosotros. Pero claro, hay algunos artistas que sí lo manifestáis, como es tu caso, ya no solo en este tema, sino a lo largo de muchos otros que has llevado a cabo en tu carrera, pero hay otros que se esconden. Bien, claro, aquí viene la parte de, el artista debe de ser un educador o debe de ser tan fiel a lo suyo, a decir, oye, hasta aquí yo tampoco voy a juzgar si eres de izquierda o de derecha, si eres tal o eres cual. Pero hay otros que se callan y que prefieren no hacerlo por perder público. Yo pienso que una persona tiene que hacer la música que les salga de los cojones, con carros, partiendo de esa base. Yo me escuchaba mucho a la adolescente a Zenit, gente que criticaba mucho eso y a mí me molaba porque decían, oye, mira, pues hay una letra de España es una mierda, con paletos de mierda y a las paletos de mierda que no... Y tú, claro, tú estás escuchando y son 2021 y dices, que cabrón, si es que no cambia nada. Claro, yo me mamé escuchando eso y yo tengo mi ideología. Para mí el rap es una forma de expresarte, de crítica a lo que sea. Por lo tanto, si una persona piensa algo y se lo va a callar por perder público, a mí no me parece bien, ¿sabes? Y es lo que digo en esa frase. Yo tengo mi ideología que no significa que por hacer eso le da mal pulo a los otros, que no va por ahí, pero no me voy a callar. Yo hace 10 años no tenía ninguna discusión con nadie. ¿Por qué te metes en poli? Es que antes tú escuchabas, no te... Es que no se te pasaba por la cabeza, es decir, es que el rap no va de político, hermano, ¿sabes? El rap nació de eso. Otra cosa es que una persona sea libre o no va a hacer la música que le salga de... Pero que tú me vengas a decir a mí que si el rap no es o no es el rap, no es que sea de izquierda, es que es antifascista. Es una música de gente que tenía que luchar para conseguir sus cosas. Es decir, es contraria a lo que tú me estás contando. Y vamos a ir cerrando con otra de las críticas que suelen caer. Bueno, yo no... Esto no lo denominaría de todo crítica, aunque la crítica igual la hacemos nosotros. Tú siempre has ido en contra de la pose, como he dicho antes, y hay algo que siempre ha denominado los artistas, y es que casi todos parecen que han utilizado esto como vía de escape, que es algo lógico. Pero muchos presumían en sus letras de tener problemas mentales, enfermedades mentales, como hablar de la depresión, hablar de ciertos trastornos. Claro, ahora que por fin se está tomando en serio esta enfermedad, la enfermedad mental, igual va siendo hora de que los artistas de nuestro género recapaciten, y que en vez de decir el rap es mi psicólogo, pues si de verdad necesitas un psicólogo, trátate y no lo centres tanto en el papel. Esto es algo que siempre ha estado presente en nuestra música. Porque digamos que el formato depresivo sí que llama mucho, es verdad, pero lo que yo he dicho es un tema serio. Y cuando vives en la depresión, no, o ves que entiendas, de verdad. Ahí te das cuenta de que es un tema serio. Ahora está más, o sea, a mí, hace poco estuve en una entrevista especializada en eso, de que hay gente que no se lo toma en serio, porque o bien hay un tabú, porque tienes un problema y me voy a callar, no vaya a ser que piensen de mí, o bien lo que haces el papel de tu vida como para dar pena, o como para decir, yo soy muy inteligente porque tengo unos pensamientos abstractos de mis demonios y que la mierda, ¿sabes? Tú no has vivido eso. Sí, yo creo que hay que normalizarlo más y tener en su justa medida. Tienes razón, yo creo que la gente debería plantearse, en vez de decirlo tanto, buscar ayuda. Tú, sentarte y vuelves a seguir. Es un buen mensaje también, ¿no? Que son temas serios que a veces hay que... Hay que replanteárselo dos veces antes de decir ciertas barras. Y ya por último, hemos hablado durante toda la entrevista de La Pose, qué le decimos a aquellos raperos que utilizan La Pose como única arma para llegar a la gente a través de su música. Mensajito para los chavales. Sinceramente, que lo hagan. Lo van a hacer. Seguramente muchos lo consigan. Y seguramente a muchos les va a ir bien. Y seguramente en 30 años van a dar cuenta de los gilipollas que han sido. Entonces que lo hagan. Ahora bien, quien quiera recapacitar un poco, porque yo tampoco me... No me mola irle, no, esto está bien, esto está mal. Yo me voy a equivocar, igual que todo el mundo. Pero al final la gente que te escucha, la gente que te escucha de verdad, que vas a tener una gente que te va a escuchar de verdad, por lo que tú transmitas, luego vas a ir a un concierto, te van a conocer, te van a ver. No sirve de nada. Yo he tenido la suerte además de compartir estos últimos años, camerino, escenario, con gente que yo he escuchado mucho sus letras, o sea, todo terraso tal, y he tenido conversaciones con esa gente y he aprendido mucho. Al final ves la gente que está arriba por lo que hace y todos tienen en común una cosa, son ellos. Ese es el camino a seguir, yo creo. No para pegarlo un día porque mola por el ruido, sino para mantenerlo. Y eso no te va a ayudar en 15 años. Te vas a ir a tocar. Porque va a aparecer, te preocupa una cosa mejor. Más joven, más guapo. Es lo que diferencia al final a un buen artista de otro que igual no lo es tanto. En todos los aspectos. Está más valorada por eso, porque no eres nadie sin mucha. Cualquier persona ya con la cámara o con tal, te haces un personaje. Puede ser un tema a tratar ese, sí, sí, puede ser. Es interesante. Pero oye, si lo quieren hacer, que lo hagan. En 30 años, 20, o lo que duren, porque este paso... Bueno, tampoco me voy a meter ahí. O lo que duren, se van a dar cuenta de que... Esto avanza muy rápido, lo no vamos a meter en ese terreno. Lo que sí es cierto es que dentro de 20, 30 años seguramente estemos escuchando todavía temas de este Taboya Ruseli, que acabas de estrenar y que ya está disponible en plataformas digitales. ¿Y para cuándo escenarios o conciertos o cositas así? Para principios de 2022 y tengo más conciertos por confirmar. De momento hay uno con Calero y Dante que son cuatro ciudades en Salamanca, y luego... Lo tienes por las redes. Sí. Pero luego vamos a confirmar más de hacerlo yo, pero también va a haber muchos conciertos y bueno, pero queremos hacerlo bien y esperar darle un tiempo a esto. Además estoy sacando los clips, además que nunca lo he hecho en YouTube, sabiendo que el disco está en Spotify, o sea, él no me va a acelerar nada, pero igual quiero que tengan ahí su visual y quiero ir a los conciertos ya con la emoción del vídeo, que todo el mundo se lo sepa bien y todo y ahí estaré emocionado. Todo cuidado, todo muy bien pensado. Esta vez lo voy a intentar hacer así, a ver qué pasa y que pase esta mierda. Ojalá, ojalá que pase. Pues ya sabéis, ahí lo tenéis para ficharlo en Spotify, en YouTube, con sus vídeos bien curraditos y dentro de poco todas las entradas para poder ir a ver a este señor Blake. Un placer como siempre. Un placer como siempre.